de la verdad y vamos a hablar señores de salud y sobre todo de un aspecto muy pero muy muy importante que la República Dominicana no está muy bien que digamos se trata de la donación de sangre el uso de la sangre y todo lo que implica la sangre en sentido general y para eso está aquí con nosotros la doctora Uidali Marte a quien le damos la formal bienvenida ella es hematóloga y está preocupada entiende que la sangre es un bien que no se produce en una farmacia y que ustedes amigos televidentes deben entenderlo así que doctora mire así nos damos la bienvenida gracias por la invitación realmente que bueno que está aquí con nosotros de verdad porque hay mucho que orientar doctora si hay muchos tabúes muchos mitos relacionados con las transfusiones y el objetivo es eso aclarar para que la población entienda un poquito más y la importancia de la de la sangre si preguntáramos doctora qué es la sangre cuál sería la razón qué es la sangre qué es la sangre en el cuerpo bueno la sangre para que toda la población lo entienda es el líquido rojo que lleva glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas y otras proteínas de la coagulación si circula en todo el cuerpo sin sangre no podemos vivir no así es entonces en el país hay una cultura muy pobre de donación de sangre aquí ocurren muchos accidentes vemos como las personas desesperadas ponen mensajes se difunden a través de los medios por redes sociales pidiendo sangre para salvar la vida de alguien porque no por lo visto todo parece indicar que la cruz roja o los bancos de que hayan algunos hospitales hospitales el hemocentro parece como que todavía no están muy si desde años atrás a partir del 2000 en las legislaciones que se han venido presentando han tratado de organizar la parte de la transfusión sanguínea y la danación como parte importante por ese gran auge de accidentes que ocurren a nivel tanto del país hasta ahora se estima que solamente no mil personas al año están donando de república dominicana que eso corresponde a un 0.9 por ciento lo ideal sería un 0.9 por ciento lo ideal sería 5 por ciento para tener más mayor satisfacción o que se hayan recolectado esos esos donantes con fines de mejorar las situaciones de salud de muchos pacientes y a qué se debe doctora esa reticencia esa negativa ese rechazo incluso lo primero es que la gente no está concientizada de lo que es la donación que es lo que se está trabajando si hay que concientizar a la población de que la donación de sangre no le va a ocurrir nada a la persona que done o sea es un acto de desprendimiento de ayuda no remunerado no remunerado que debe hacerse como un acto de amor pero las personas lo califican porque los riesgos ven más los riesgos que las ventajas y cuáles ventajas pudiera tener que yo donde sangre bueno tú puedes salvar muchas vidas cuántos pacientes no se mueren por una transfusión de sangre en los hospitales sobre todo cuántos pacientes con cáncer no requieren una transfusión de sangre los accidentados que requieren muchas unidades de sangre para poder salvar su vida estas son las ventajas para el paciente ahora para mí como persona cuáles son las ventajas las ventajas es que tú estás haciendo una donación que puede presentarse te puede presentar a ti en ese momento o a un familiar tuyo porque las circunstancias están ahí pero una de las ventajas es que tú lo donas como un acto de amor al prójimo o sea tú puedes donar con esa intención del bien común a sabiendas que tú puedes presentar esa misma situación que presentan miles de pacientes de diario y si yo ahora mismo dono una pinta de sangre como así que se dice verdad si los pacientes le dicen una pinta de sangre en qué tiempo esa sangre otra vez se vuelve a mi cuerpo otra vez se regenera se estima que en las mujeres es cada cuatro meses que pueden donar cada cuatro meses y en los hombres cada tres meses las mujeres tres veces al año entonces y los hombres cuatro veces al año pueden donar pueden donar sangre cuántas 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 pintas doctora siempre se saca una una sola una sola que son como aproximadamente entre 470 o 500 mililitros mililitros de sangre sí porque el organismo tiene la capacidad de que puede producirla cuando tú te la extraen sin ningún problema por ejemplo doctora como las mujeres son las que tienen un poquito más de limitación para donar por el tema del periodo menstrual eso es un tabú eso es un mito doctora eso es un mito adelante acláreme ahí porque entonces yo no las las mujeres pueden donar pueden ser donantes la menstruación no es una contraindicación para la para la transfusión sanguínea siempre y cuando la mujer tenga un hematócrito por encima de 40 esté en buen estado de salud puede ser donante que se le hagan claro está las pruebas correspondientes antes de cada donación pero eso es eso es un mito que la población tiene las mujeres si pueden donar no importa que se termine de quitar el periodo una semana no no importa porque el organismo es muy sabio la producción de la médula ósea que es el órgano que produce la sangre va a reponer ese volumen que ha salido doctora y si yo tengo un tatuaje hay lugares donde no te reciben la sangre porque dije que yo voy y tengo un tatuaje no el tatuaje es una contraindicación relativa a qué se refiere ese que si el tatuaje fue realizado menos de un año no puede donar pero si el paciente o la persona que vaya a ser donante tiene tatuaje después de un año haberse lo realizado si puede donar porque el tatuaje lo que pasa es que el tatuaje es realizado por personas que a veces no tienen la sexia y antisexia correspondiente y hay riesgo de transmisión de las hepatitis sobre todo las hepatitis b entonces eso es por eso que se le dice al paciente o al familiar o a la persona que vaya a ser donante que el tatuaje debe estar más de un año desrealizado para poder ser donante de sangre pero no es una contraindicación absoluta incluso doctora a veces los tabúes van más allá yo no sé qué tanto esto está en la república dominicana pero yo recuerdo haber leído que hasta las personas por su tipo de preferencia sexual no les permiten tomar sangre tampoco es una contraindicación eso es un mito si la persona si la persona tiene pruebas virales negativas se le hace todo el screening que se le hace previo a una donación puede donar sin ningún problema independientemente de su preferencia sexual no importa doctora la gente dice no que se no porque se ni tampoco la sangre le va a ocurrir nada con la transfusión de esa persona como hay muchos que piensan eso doctora cuáles son los casos donde más se requiere sangre yo señalaba los accidentes de tránsito usted mencionaba creo que el cáncer si se ve mucho en los accidentes es la causa número uno pero los pacientes con cáncer que los requerimientos transfusionales son mayores pueden ocurrir o sea eso hay una población importante que recibe transfusión sanguínea cuando tiene un cáncer pero cuando usted por ejemplo si está embarazada he escuchado que antes si te van a hacer o a practicar una cesárea si también piden sangre sí piden sangre de reposición eso se llama una donación prematura o anticipada entonces se prepara al paciente por cualquier eventualidad de la cirugía y se le dice bueno tienes que reservar tantas unidades de sangre para el proceso y va a ser dependiendo del tipo de cirugía porque hay cirugías que donde se haya el sangramiento es mayor por ejemplo las ortopédicas que te vayan a una fractura de un fémur y una fractura de cadera los requerimientos de transfusiones ahí son mayores doctora pero entonces mire también a veces yo leo las redes solicita donación de plaquetas o plaquetas como o sea yo digo y como yo voy a dar plaquetas porque yo no tengo sangre claro la sangre tiene la particularidad que tiene dos componentes importantes está el plasma que es la parte blanca que es más blanca y la parte donde están los elementos formes cuáles son esos elementos formes los clóbulos rojos los clóbulos blancos y las plaquetas para uno tener de una unidad de sangre que vaya a hacerse que vaya a extraerse del donador se toma un aparato que se llama aféresis que separa esos elementos y repone a la persona que está donando lo que no se necesita si en ese momento necesitamos plaquetas se extrae plaquetas a través de ese procedimiento que se llama aféresis por eso tú ves que cuando solicitan plaquetas en esa parte llevan donantes de sangre y esa donación se le extrae lo que el paciente realmente necesita y para qué sirve la plaqueta doctora la plaqueta es la coagulación si no hay plaquetas no se forma el coágulo primario pero entonces si un paciente está ingresado o sea qué situación de salud es que tiene que en vez de sangre claro la sangre la plaqueta es el componente pero por qué en vez de la sangre directamente requiere las plaquetas bueno hay muchas condiciones que pueden hacer que los pacientes bajen las plaquetas desde infecciones masivas o graves la sexy puede hacer eso que haya consumo de las plaquetas y ahí pueda requerirse transfusión de plaquetas en algunos pacientes con kobe lo pueden hacer por el virus puede generar disminución también de las plaquetas pacientes con cánceres sobre todo de cáncer líquido cuáles son los esos cáncer líquido lo que tratamos nosotros los hematólogos leucemia linfomas mielomas ahí puedes ver que las plaquetas bajen de manera importante y se requiera transfusión de plaquetas y por ejemplo conversamos con la doctora huidali martes ella es hematóloga y ha asumido el compromiso social de orientarlos a ustedes orientarme a mí también a todo el que escuche y vea este programa sobre la importancia de la donación de sangre doctora si por ejemplo en este momento doña andrea de los santos que es una fiel televidente o doña primitiva que mire no se despega del televisor está viendo república de la verdad y dice bueno ya que se puede donar no hay yo estoy sana yo puedo ir o sea donde uno puede ir a cualquier hospital o sea donde yo me dirijo para yo donar sangre y que no me maltraten doctora porque mire doctora se coge una lucha y se coge lucha pero por ejemplo las instituciones que tienen bancos de sangre que están organizados que están adscritos al ministerio porque todo eso es una legislación eso viene de la ley de seguridad social entonces de la entonces de la 801 exacto entonces ahí se establece que hay el servicio nacional de banco de sangre y hay adscritos varias instituciones claro están en los hospitales algunos de ellos están en mejores condiciones los bancos de sangre pero deben tener particularmente banco de sangre está la cruz roja hay bancos de sangre a nivel privado que si me permite mencionarlo está el banco de sangre de referencia que es un excelente banco de sangre sedima tiene su banco de sangre plaza de la salud el centro médico dominicano también tiene su banco de sangre o sea que hay varias instituciones que realmente están registrada en el ministerio para poder procesar sangre y es verdad que ese procesamiento de la sangre es costoso los reactivos sí los reactivos sí por eso ustedes ven que hay muchas instituciones que piden cierta cantidad de dinero para poder hacer el procedimiento por ejemplo en caso de las plaquetas se requiere un un aparato de aféresis con un kit especial donde se extraen las plaquetas que aproximadamente tiene un precio 15 mil o 16 mil pesos dependiendo y eso lleva un proceso y por eso hay muchos pacientes o familiares de pacientes que se les requiere cierta cantidad los paquetes globulares que son los glóbulos rojos que uno transfunde regularmente también requieren cierta cantidad de dinero claro el hemocentro que es un establecimiento que está entrando en vigor va a tratar de apalear un poquito esa situación por el costo realmente y por ejemplo doctora si alguien está viendo ahora justamente mucha gente que está viendo el programa pero tienen así como esa duda porque sienten que se coge mucha lucha doctora se coge mucha lucha y que tienes que perder prácticamente medio día en eso y te dejan esperando mucho tiempo usted como especialista en el área de la sangre es hematóloga que entiende que desde el estado desde el salud pública no sé aquellos responsables de trazar esas estrategias para que la gente done doctora que se debe mejorar según su experiencia porque a veces yo quisiera ir pero yo tengo que trabajar no puedo regalar además de que voy a dar la sangre también regalar medio día de mi vida o un día completo y además también tengo que pagar para beneficiar a alguien que tal vez yo ni conozca es una acción muy bonita doctora si es una planteo así tal vez me escucha hasta concha le proyecta muchacha pero es como muchas personas piensan si no entiendo tu punto de vista pero por ejemplo vamos a poner el caso de eeuu en eeuu en eeuu los donantes de sangre se estimulan con cupones de comida algunos beneficios para que puedan donar sangre y eso motiva la donación en aquí en el hemocentro ya comenzaron a trabajar en ese punto por esa parte de la donación voluntaria pero generalmente generalmente los países desarrollados tratan de estimular de manera con algún agrado al donante con fines de que se estimule que pueda ir a donar sangre o sea que aquí deberíamos emular eso sí en cierto modo sí y sobre todo la población nuestra que no es tan fácil porque se asustan piensan en que la extracción me va a traer cualquier problema de salud que si me va a dar un paro en el momento de la extracción que se la aguja que se la aguja muy gordita que es muy gruesa todo eso entonces que hay mucho miedo mucho miedo realmente doctora y por ejemplo antes de 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 yo donar yo me puedo dar una jartura doctora no se requiere se requiere cuatro horas de la última comida cuatro horas para cuatro horas antes o sea si tu última comida por ejemplo hoy a las 10 de la mañana es tu tu última comida tú puedes donar después de las 10 cuatro horas cuatro horas en ayunas y no hay uno que tiene que ser en la mañana a las siete de la mañana como los análisis médicos no 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 necesariamente lo que pasa es que muchos de los servicios de bancos de sangre que esa parte hay que mejorar los 24 horas no están muchos de esos servicios no están 24 horas lo ideal sería 24 horas y programan todas las donaciones en las mañanas preferiblemente pero eso no quiere decir que el horario tenga que ver exclusivamente con la donación doctora y los menores de edad pueden pueden donar solamente se permite de 18 a 65 años la donación 18 a 65 años y porque doctora él es básicamente porque la mayor producción de glóbulos rojos el peso del paciente influye o sea los hombres tienen que donar si tienen un peso más de 120 libras y las mujeres 110 libras entonces los menores solamente podrían donar siempre y cuando lleven todas las pruebas necesarias o sea de que están avalados bien físicamente por autorización del tutor o del padre pero físicamente al adolescente que donen no le ocurre nada doctora que yo leía por ahí como que el cuerpo está todavía en forma en un proceso de formación si tiene adecuadamente sus valores tanto de hemoglobina como de hematócrito sus pruebas virales pueden donar claro siempre y cuando con la autorización de los padres pero ahora establecido establecido de 18 a 65 años y por qué después de los 65 no se puede donar doctora por el riesgo de enfermedades crónicas hay mayor descompensación hay mayores enfermedades comorbilidades que pueden ocasionar eso y que pueden el paciente tener anemia entonces no es un candidato elegible para la transfusión o sea que le pudiera hacer daño al donante al donante propiamente dicho no si no los valores porque generalmente después de los 65 tú tienes muchas enfermedades asociadas y entonces esas enfermedades asociadas descompensan mucho al paciente y el paciente mucho paciente de estos pueden cursar con anemia aunque sea ligera y al momento de la donación no pueden ser candidatos a eso doctora también se dice que por ejemplo las embarazadas y quienes preguntan ellas están en una situación pero pueden donar las embarazadas doctora no se imagina no en las embarazadas no se permiten que se ve que sean donantes de sangre por las condiciones del embarazo porque hay consumo muchas de ellas pueden cursar con anemia por el mismo embarazo entonces uno preferiblemente no es una candidata fidedigna a ser donante si tiene un piercing doctora porque es que hay muchas cosas que dicen que rechazan si hay un piercing en la lengua o en el ombligo no eso no es una contra eso no es una contra indicación absoluta de la transfusión en lo que sí hay que ver el tiempo el periodo en que se ha realizado esa esa ese procedimiento también sí porque eso es como un tipo de cirugía menor se requiere toda la sexia o la higiene entonces muchos de esos que realizan ese tipo de procedimiento no tienen la sexia y la higiene y hay riesgo de transmisión de enfermedades doctora entonces ya para en resumen ¿quiénes no pueden donar? vamos a vamos a enumerarlos no pueden donar las embarazadas ¿quiénes más? las embarazadas los enfermos con pacientes con cáncer no pueden donar los pacientes con enfermedades reumatológicas o inmunológicas artritis lupus no pueden ser candidatos a donantes en esa parte otros que no pueden donar son pacientes que hayan tenido una enfermedad aguda febril antes de los siete días no son candidatos a donantes pacientes con COVID recientemente no pueden ser candidatos a donantes pero yo he visto por ahí campañas que dicen solicitamos sangre de personas que hayan tenido pero eso es pacientes que han tenido COVID que han tenido remisión de la enfermedad y es para aprovechar sus anticuerpos por fines para del de eso se utiliza el plazo solamente el plazo que tiene los anticuerpos necesarios para que puedan ser donantes pero no pueden ser candidatos a donantes de sangre a menos que haya pasado un mes de haber ocurrido el evento con COVID o sea que eso es una excepción dentro del grupo además entonces de los pacientes reumatoides diabéticos quienes más no pueden donar los diabéticos no es contraindicación absoluta si pueden si tienen las condiciones y los valores de hemoglobina y hematócrito normales si claro está si está si vemos que su enfermedad está descompensada si ahí si no puede ser donante pero no es una contraindicación absoluta ah no pues perfecto doctora pues mire ya me dice aquí tringo que debo hacer la pausa comercial por orden de la señorita alba mercado así que tenemos que ser obediente yo estoy muy contenta de verdad con su participación aquí me encantaría que que nos diga dónde podemos ubicarla sé que usted está en el centro médico domínico cubano le dijo también que está en el centro médico félix maría goico y es un hospital público ah es un hospital público si el famoso hospital de los billeteros ah hombre doctora pero usted me hubiese dicho así y el centro de oncología médica se nos met se nos met ahí estamos tanto impartiendo consultas regularmente envía un mensaje también si lunes martes y jueves estamos ahí laborando en la tarde y cualquier cosa estamos a la orden un número de teléfono o las redes sociales si tiene consultas de estudiantes de medicina que quieran saber bueno mi número personal es el 829 380 3201 que cualquier cosa me pueden contactar ahí en esa parte muchísimas gracias doctora huidali martes hematóloga ha estado aquí en república de la verdad yo pensaba que si tenía el periodo y se me quitó a una o dos semanas no podía donar pero ya la doctora me ha desmontado ese mito me ha educado y ya estoy clara doctora le agradezco mucho ese aporte y a ustedes espero que también le haya servido y muchas gracias que tengan usted que tengan una feliz tarde y a ustedes amigos televidentes pedirle que se queden en sintonía porque todavía queda contenido aquí en república de la verdad doctora mire iniciamos así y así terminamos claro por el COVID así gracias es Gracias por ver el video.